Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Les quiero comentar que ayer cociné unas tilapias en el horno de la estufa y me quedaron súper deliciosas. Las acompañé con arroz blanco y ensalada. Quedaron riquísimas. Lo primero que hice fue abrirlas para no hornearlas enteras. También hice unos pequeños cortes para que se concentren muy bien de condimento. Cuando terminé de abrirlas, las lavé muy bien. Después de lavarlas, las condimenté. Primero agregué mantequilla. ¿Por qué agregar mantequilla? Porque la mantequilla va a hacer que queden jugosas y no va a dejar que se resequen. Enseguida agregué sazonador. También agregué pimienta negra molida. También agregué sal. Y al final agregué paprika para que queden rojitas y no nos queden bien descoloridas. Así que la paprika hace que queden de ese color rojito bien antojable. Este procedimiento se hace por ambos lados. ¡Gracias! Cuando terminé de condimentarlas, las cubrí con papel aluminio. Y las dejé reposar por una hora. Después de una hora, las coloqué en esta parrilla. Lo primero que hice fue engrasarlas con mantequilla para que no se peguen y sea fácil a la hora de voltearlas. Enseguida prendí mi horno a temperatura baja para que no se cozan arrebatadas y se cozan lentamente. Las dejé cociendo por un lado por 15 minutos. Enseguida las volteé y las dejé cocer por otros 15 minutos. Y así es como quedó mi cena del día de ayer. Las acompañé con arroz blanco y ensalada. Ojalá que te haya gustado y nos vemos en la siguiente receta. Receta.